Estoy grabando este video. Esta área es el área de San Simón. Esa carretera que se mira allí se llama la Troncal del Norte. Esto está ubicado en el departamento de Morazón, en El Salvador. Cuando venía por la carretera Troncal, pensaba yo que este podía ser un parque porque se miraba el techo de una de estas tumbas arregladas, porque este es un cementerio. Pero lo mejor de este lugar es la vista maravillosa que se aprecia desde estas alturas. Ya he venido aquí varias veces y no me canso a este lugar. En realidad está ubicado posiblemente en el lugar más alto de esta área. Y aquí se siente la brisa en todo tiempo. Y como podemos ver, estamos tal vez al nivel más alto en comparación a las que vemos montañas que se ven al fondo. Pero hay un lugar más alto que es ese cerro que está ahí. Si no me equivoco, es Cacautique o algo así. Cacautique parece. No estoy muy seguro acerca de ese dato. Así es de que se podría considerar este como el cementerio mejor ubicado que haya visto ya. De todos los que he visto. Incluyendo San Miguel. Muchas otras áreas. De aquí a El Salvador es imposible. De todo El Salvador. Porque esta vista es única. De aquí a El Salvador. De aquí a El Salvador. Música Muy especial este lugar Y pienso yo que mejor que haya sido usado como cementerio En vez de que esta propiedad hubiera sido comprada por alguien que pudiese ser un hotel o algo así Así que mejor que este lugar haya sido usado como un cementerio Porque de esa forma pues tenemos acceso a apreciar la belleza de nuestro Dios Parece una alfombra Como se mira allá abajo Los cedros, las montañas Qué belleza Gracias por ver el video